¿Qué conclusiones de esta reunión? Una reunión muy positiva, la que llevamos adelante con el Ministro de Defensa de Brasil, con cosas muy concretas que se plantearon hoy y que vamos a avanzar en el futuro. Primero de nada, destacar la circunstancia de una reunión que se hace aquí en Rivera, en la frontera con Brasil. La primera reunión que se hace es del 2010, y lo cual lo queremos destacar porque habla también de la voluntad de diálogo con los vecinos, así como estuvimos con el Ministro argentino hace un mes en Buenos Aires, ahora aquí en Rivera con nuestro colega Brasil. Como ustedes saben, tanto Brasil como Uruguay, nuestros ejércitos, llevan adelante patrullaje de frontera y tareas de vigilancia en la frontera, cada uno en su país. Vamos a trabajar en la... Bueno, cuando haya simultaneidad, Brasil no tiene una misión permanente, Uruguay sí nosotros tenemos patrullaje permanente, pero cuando coincidamos en el tiempo vamos a trabajar desde el punto de vista de la capacidad de cooperar, de intercambiar información, de poder hacer un tipo de trabajo simultáneo cada uno en su país para beneficio de sus respectivas poblaciones. Vamos a avanzar también en trabajos de ejercicios combinados, ahí sí llamadas intercambiando oficiales, como habitualmente hace el Uruguay con otros países, con Brasil también, pero no específicamente con el tema de frontera. Así que a lo que habitualmente hacemos de maniobras con los países del Mercosur y con países del continente y de fuera del continente, en este caso particular vamos a incluir en la agenda los temas de frontera. Segundo tema, algo que nos interesa mucho y que planteamos que fue profundizar la cooperación en intercambio de información entre nuestras fuerzas aéreas, en lo que significa la información en materia de vuelos irregulares e ilegales en frontera. Hay un convenio vigente en el Uruguay y la voluntad que tenemos es profundizar este convenio y para eso vamos a gestionar, lo decimos hoy, una reunión de los comandantes de la Fuerza Aérea de ambos países en Brasil, así que de aquí nos vamos ya para empezar a organizar esa actividad, que obviamente tiene una redunda en la posibilidad de tener una información más cabal en vuelos que son irregulares, ilegales, vinculados al crimen organizado que atraviesan los dos países. Y tercero, cooperación en áreas de equipamiento y de academia. Nosotros le ofrecimos a Brasil el poner toda la capacidad que tiene nuestra Escuela Nacional de Operaciones de Paz. El ministro de Brasil, el comandante del ejército de Brasil, que estuvo también acompañándolo, destacaron lo que significa el prestigio del Uruguay en materia de misiones de paz. Lo que para ellos significa poder trabajar, ellos tienen comandantes en algunas misiones que trabajan con personal uruguayo, con el ejército uruguayo y con la Fuerza Aérea Uruguaya en este caso, destacar lo que significa la profesionalidad del Uruguay en misiones de paz. Por lo tanto ofrecimos que en nuestra Escuela Nacional de Operaciones de Paz pueda haber un cupo de pasantes, de oficiales que pasen por allí para hacer cursos de pre-despliegue, para pasar por los cursos que significan protección de derechos humanos a niños en contingentes de misiones de paz, el tema de la mujer, es decir, una serie de actividades que estamos trabajando con Naciones Unidas y que nuestra Escuela Nacional, que está tomando un cariz regional, ofrece a Brasil. Brasil nos comunica que están en un proceso que no va a ser inmediato, pero están empezando un proceso de recambio de algún tipo de transporte blindado de personal y que tienen la intención de que en la medida que se vaya desarrollando esa modernización de los brasileños, cooperar con Uruguay con transporte blindado que tienen en uso actualmente. Así que, como habrán visto, una reunión muy positiva, muy positiva, que creo que es una señal, yo creo, fuerte en el sentido del diálogo, del diálogo político en este caso, de la cooperación y la colaboración entre dos vecinos que tienen una rica tradición de acuerdos y de hermandad. Ministro, ¿se hizo un trabajo especial sobre el narcotráfico? Vamos a ver si los puedo ayudar. La pregunta aquí fue... Un narcotráfico. ¿Y allí? Teniendo en cuenta que Uruguay el 1 de noviembre abrió las fronteras para brasileros. ¿Brasil le mencionó algo de la apertura de fronteras para uruguayos? Primera pregunta, el tema de narcotráfico. Lo que hablamos en el sentido de la preocupación, obviamente, que tenemos nuestros países con respecto a rutas del narcotráfico, que últimamente vienen adoptando cierto tipo de pasaje para algunos lugares para atravesar el continente. En ese sentido, esta cooperación que estamos hablando, de intercambio de formación, tanto a nivel de nuestros ministerios, del ejército, como de la fuerza aérea, tiene un componente, en ese sentido, de crimen organizado. Primera pregunta. Segunda pregunta, con respecto a la apertura de fronteras, no estuvo planteado, no estuvo en la agenda. Usted sabe que nosotros ahí tenemos una participación de colaboración instrumental con otros organismos que son los que llevan adelante las decisiones. Sobre el control aéreo, ¿con qué equipo se podría contar en esta frontera, por ejemplo, para poder hacer esa tarea? Bueno, nosotros tenemos nuestro equipamiento, que como usted sabe, no es los A37, que son el equipamiento, las plataformas que tenemos en la fuerza aérea, tienen sus años y, por lo tanto, nos tenemos que mover con esa capacidad. Obviamente, siempre está la voluntad de poder modernizar, pero usted sabe que la voluntad tiene que ir acompañada de otro tipo de aditamento. Pero también está el tema de la radarización e intercambio de información. Entonces, todo ello contribuye a tener una mejor capacidad en materia de control aéreo, que le interesa a Bersi, que le interesa a Uruguay. Este es un tema, lo vinculo con la anterior pregunta, este es un tema que a todos nos desafía. A todos los gobiernos, de todo signo político, el crimen organizado es, sin duda ninguna, una de las principales amenazas que tienen nuestros países y que más nos preocupa. Ministro, en la reunión con el Ministro Argentino, estuvo el tema de la radarización, que es uno de los problemas que tiene principalmente el continente con el norte argentino. Lo hemos venido charlando, incluso antes de la visita nuestra allí, y obviamente que siempre queda, hubo incluso una actividad de presentación de una institución, INVAP, se llama Argentina, que está en todos estos temas, participó personal del Ministerio en esa presentación virtual hace unos días atrás, siempre usted sabe que estos temas, la vecindad ayuda a cooperar cuando hay diálogo, en este caso concreto nosotros tenemos el sistema Radares con esta nueva incorporación que hicimos del radar que arrendamos a España, el radar INDRA, que ya está totalmente operativo y funcionando. Así que todo lo que signifique cooperación con Argentina y con Brasil, que son nuestros vecinos inmediatos, va a ser llevado adelante o analizado. El objetivo fundamental en esto es la seguridad. Si ustedes me preguntaran, a ver, García, ¿cuál es el valor clave de estas reuniones? Bueno, el tener mayores niveles de seguridad para nuestros países. Defensa y seguridad en la visión que tiene el gobierno son cara y contracara de una misma moneda. Cuidar las fronteras es cuidar la seguridad en los pueblos, en los barrios, en las ciudades de todo el Uruguay, porque buena parte del crimen y del delito atraviesa las fronteras. Si nosotros no las cuidáramos es como si cada uno de nosotros durmiera en sus casas con la puerta abierta o con la ventana sin cuidar. Seguramente algo le va a pasar si no se preocupa de ello.